Es un hecho. Llegó el nuevo BlackBerry Pair 8130, que si bien mantiene el diseño de su antecesor, este dispositivo para redes CDMA incluye diferentes funcionalidades de comunicación, multimedia, acceso de banda ancha y servicios 3G incorporados por el proveedor de servicios YusaCell. La propuesta de YusaCell con este dispositivo inteligente es vender servicios como YusaTV, copiloto UbicaCell y sistema GPS para orientar al usuario y ubicar a otro celular. Además de sus funciones tradicionales de telefonía, incluye un navegador de alta velocidad como una mejorada de interfase de navegación, correo y organizador. Algunas funcionalidades son el altavoz, marcado a través de comandos de voz y llamadas de conferencia, reproducción de música y videos, y conexión Bluetooth. Otros servicios incluidos son YusaTV, con televisión en vivo de 17 canales de televisión abierta y premium. Descarga de videos bajo demanda de YouTube, y conexión BAM, banda ancha móvil, para usarse como modem. También cuenta con cámara digital de 2 megapíxeles con flash y zoom 5x, que de igual forma captura video. Brinda 3 tamaños de imágenes, diferentes niveles de calidad y efectos de color. Este modelo cuenta con mensajeras de texto, instantánea y chat, y permite la configuración de correos públicos como Yahoo y corporativos, con soporte a Microsoft Exchange, IBM Lotus, Dominion y Noble. Incluye memoria expandible externa de 1 GB compatible con microSD. Una pantalla brillante y una batería que permite hablar aproximadamente por 3 horas. En la pantalla se observan atajos de acceso al menú de aplicaciones, a fin de facilitar la funcionalidad del equipo. Esta BlackBerry cuenta también con controles laterales, mismos que se pueden programar de acuerdo con las aplicaciones más utilizadas. Al otro lado, se encuentra un minipuerto USB, y en la parte trasera se ubica el lente de la cámara y el flash. Sus dimensiones y pesos son adecuados para transportarlo fácilmente en el bolsillo, descolgando el audífono para mantener llamadas o escuchar música. Las desventajas encontradas son la curva de aprendizaje, un poco lenta, del teclado SureType, que predice las palabras al escribir. En cuanto al manejo de la perla, de igual manera requiere cierto tiempo de adaptación y dominio, sobre todo por la sensibilidad de la esfera, cuando el usuario está acostumbrado a otro tipo de controladores en su celular. Otro inconveniente encontrado fue la recepción del equipo, tiende a disminuir en ciertos edificios. Disponible en puntos de venta Yusacel, ofrece una promoción de dos meses de servicio gratis de correo público con el plan Elite desde 499 pesos, precio que incluye el equipo con contrato por 18 meses.